¿Te gustaría conocer un precioso paisaje natural y hogar de águilas, buitres y otras aves? El Parque Nacional de Monfrago está en Extremadura y para mí fue un gran descubrimiento. El Parque Nacional de Monfrago 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.